Y han dicho los rusos, ni la OTAN en Ucrania, ni Ucrania en la OTAN. La intención aquí es arrinconar a Rusia y China y forzarlos a que se dobleguen y si no lo hacen, amenazar con y llegar hasta la guerra no fijar. Antonio, es la lógica de un sistema que se está desplomando, que tiene que someter al mundo entero o si no va a desaparecer. Y ese es el impulso hacia la guerra. México puede hacer mucho en esta situación, mucho. El gobierno de México para cambiar este cuadro estratégico y para tratar de parar lo que de otra manera es una guerra termonuclear que se adhesina. ¿Cómo será el 2022? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué nos traerán estos próximos 12 meses? Bueno, eso es imposible de predecir. Sin embargo, si alguien tiene una idea clara de lo que ha venido pasando y su por qué es Denis Small y sus colegas de la organización La Rouge. Así que escuchemos con detenimiento lo que tiene que decir y empecemos. Bienvenido nuevamente a nuestro canal, al director para Iberoamérica de la Executive Intelligence Review. En español, las siglas E y R lo consiguen en YouTube. Es Denis Small. Yo les recomiendo, amigos, igual está en la descripción del video. Busquen laruchepub.com O simplemente también, si solamente quieren ir a los videos, E y R en español. E y R español. Abajo en la descripción y en el comentario fijado está la dirección, el link, nada más de hacer clic y entrar para que vean los informes semanales que presenta, bueno, la revista. Y por supuesto, Denis Small. Bienvenido, mi estimado. Muchas gracias por atendernos. No, mucho gusto estar de nuevo contigo. Es un placer entablar estas discusiones. Sí, bueno, realmente el placer nuestro y gracias por montar siempre los informes semanales. Es muy esclarecedor y aparte siempre muy oportuno. Yo se los recomiendo, amigos. Esta organización La Ruch, evidentemente, bueno, es parte de la solución, no del problema. Y es esa gente que tenemos que intentar siempre buscar como fuente para, bueno, tomar algunas decisiones y para entender lo que está pasando. Bueno, mi estimado, quisiera que nos, yo sé que esto es una pregunta complicada, pero en todo caso, un poco como abre boca, me gustaría un poco que nos ayudara a entender qué vamos a ver o qué podemos esperar de este 2022, porque usted evidentemente conoce lo que ha venido pasando con mucha claridad y quizás pudiera interpretar un poco qué podemos esperar. Y sobre todo ustedes que han llamado este año, el 2022, el año de Lyndon La Ruch. Exactamente. Lo llamamos el año de Lyndon La Ruch porque, para empezar, es el centésimo aniversario de su nacimiento. Hubiera cumplido 100 años este año. Falleció a los 96 años de edad. Y es una figura internacional extremadamente importante, especialmente en el aspecto de identificar la naturaleza, la crisis y los problemas y también suministrar soluciones. El año de La Ruch también porque el mundo entero está en una disyuntiva realmente alarmante, una descomposición, más bien una crisis sistémica, un desplome sistémico de todo lo que es el sistema financiero, económico, político de Occidente, del transatlántico, que nos va a llevar en una de dos direcciones, o nos va a llevar al infierno con una posible guerra termonuclear. Y eso no es exageración para los que han estado viendo lo que ha pasado en esta última semana entre Estados Unidos y Rusia. Existe la posibilidad de un desplome descontrolado y de destrucción de la economía física con muertes y despoblación al estilo de Malthus, al estilo de lo que el Imperio Británico y los señores de Wall Street desean, que es una despoblación producto de esta crisis económica. Pero por el otro lado también se abre la posibilidad de un nuevo paradigma, un cambio hacia un nuevo orden económico, una nueva arquitectura de seguridad internacional, muy diferente a lo que la OTAN ofrece hoy, que no es seguridad sino guerra. Es decir, un nuevo renacimiento en todo sentido, del tipo que el hombre a lo largo de su existencia ha podido lograr en momentos de gran crisis. Entonces, estamos en esa encrucijada. No se puede predecir, va a pasar A o B. Se puede pronosticar lo que va a pasar si no se hace lo necesario para cambiar ese sistema. Y el pronóstico es muy negro si es que no logramos una reorganización por bancarrota de todo el sistema financiero internacional. El año de LaRouche, pues porque Lindo LaRouche no solamente pronosticó que iba a llegar a este momento, sino también presentó soluciones programáticas, no solamente de la parte financiera, sino más importante, la parte físico-económica, de lo que se tiene que hacer para sacar al mundo entero de la pobreza, para garantizar el desarrollo, para avanzar en la ciencia fundamental, la energía de fusión, las investigaciones espaciales, la ciencia de la vida misma, de la biología, por ejemplo. Y lograr eso a través de un cambio profundo en el concepto de lo que tiene que ser la organización de la sociedad misma. Cada país, cada persona, cada individuo, cada región, tiene un papel que puede jugar en esto. Esto para nosotros no es un asunto de observadores, o al partido de fútbol, para ver quién gana. Esto más bien es una batalla en la que o logramos que gana el interés futuro de la humanidad, o realmente la cuestión del 2022 es si va a haber o no un 2023. Es así de grave. Sí, así de grave es. Y tan grave que, bueno, acabamos de ver, curiosamente, justo días antes de una reunión importante que iba a haber entre funcionarios diplomáticos de Rusia, OTAN, Estados Unidos, acabamos de ver unos eventos muy curiosos, por no decirlo de otra forma, ¿no? Kazajistán se despierta en una revuelta increíble. Y lo primero que pensamos es, bueno, ¿qué hay detrás de esto? Porque ahí está Tony Blair, que es asesor de ese país. Hay tantas cosas que nos dan desconfianza, ¿no? Y sobre todo la capacidad de seguir incitando a Rusia de que comete un error. ¿Qué están viendo ustedes con el tema Kazajistán? Si usted puede hacer lo más didáctico posible para que la gente entienda la gravedad del asunto y qué está pasando realmente según los ojos de ustedes que lo están analizando con calma. Bueno, como en todas las evaluaciones estratégicas, no hay que empezar de lo pequeñito para llegar a lo grande. Hay que hacerlo al revés, de arriba para abajo. Bueno, remontémonos al año 1962, cuando la crisis de los misiles cubanos. En ese momento, el presidente estadounidense, John Kennedy, denunció que la Unión Soviética estaba colocando misiles nucleares en Cuba y que esto era una amenaza estratégica para Estados Unidos que no podía permitir. Tengo una cita de Kennedy muy corta que quiero leer para que escuchen de boca misma del presidente Kennedy lo que él estaba pensando en ese momento, hace 60 años casi exactamente. Dijo, en la última semana, pruebas inequívocas han establecido el hecho de que una serie de emplazamientos de misiles ofensivos está ahora en preparación en esa isla, Cuba. Si se hace esto, le recordó el mundo, en una zona bien conocida por tener una relación especial e histórica con Estados Unidos, es un cambio deliberadamente provocador e injustificado del status quo que no puede ser aceptado por este país, es decir, por Estados Unidos. Que no puede ser aceptado por Estados Unidos. Ahora, en ese momento, afortunadamente, Kennedy era un estadista y logró negociaciones tras bastidores extraoficiales con la Unión Soviética, con Khrushchev a través de su hermano, Bobby Kennedy, y llegaron a un acuerdo, un dando y dando, porque Estados Unidos también tenía misiles emplazados en Turquía, que también estaban casi en la frontera de Rusia, y sin decirlo públicamente, los dos se echaron para atrás, pero manteniendo que nadie se estaba echando para atrás. Es decir, permitieron que todo el mundo pudiera salir de eso con su honor intacto, etcétera, etcétera. Pero hicieron algo contrario a lo que estaba pidiendo el establishment financiero, el complejo militar industrial, que lo que quería era una confrontación. Y Kennedy sabía que tenía que proteger el interés estratégico de Estados Unidos, pero tampoco simila a la guerra de Montreal. Eso estaba a 90 millas de Estados Unidos. Ahora, eso en el 62. Ahora, para llegar a tu pregunta sobre el Kazajistán, veamos lo que ha pasado desde 1991, cuando cayó el muro de Berlín, y el presidente George H.W. Bush, Bush padre, Margaret Thatcher y otros, le prometieron a Gorbachev y a las autoridades soviéticas que de ninguna manera iban a permitir que la OTAN avanzara un centímetro, dijeron, a lo mejor dijeron una pulgada, más allá de la situación de Alemania Oriental, que si se permitía del lado ruso, soviético, la unidad de las Alemanias, absolutamente de ninguna manera la OTAN se iba a extender. Treinta años más tarde, la OTAN, mentira tras mentira, falsedad tras falsedad, se ha extendido aproximadamente mil kilómetros hacia el este, pasando con 16 países más o menos que se han unido y ahora lo que está ante los rusos está la posibilidad de que Ucrania misma y Georgia, pero especialmente Ucrania, se una a la OTAN. Esto después de que hubo un golpe de Estado neonazi en Ucrania, organizado desde Washington, organizado desde el Departamento de Estado por Victoria Nuland y otros, para poner un gobierno ahí muy conectado, directamente conectado a las redes de Stepan Bandera, que fue un aliado ucraniano, nazi de Adolfo Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Y los rusos dijeron esto no se puede, no podemos tolerar esto. Ahora, cuando... No estamos hablando de neonazis, sino nazis. Bueno, algunos neo y otros no tan neo. Bandera, un nazi. Punto. Los que están ahí ahora y son los banderistas conectados a Stepan Bandera o el batallón a Sof o el sector derecho, bueno, uno puede decir que son neonazis en el sentido de que vienen de esos sectores. Pero defienden y justifican el fascismo nazi, defienden la lucha de esos sectores ucranianos con Hitler en contra de Rusia, la Unión Soviética, en contra de Occidente y lo defienden hoy día. Entonces, a lo largo de todo este periodo los rusos han estado diciendo claramente Putin desde el 2007 y luego con toda claridad el primero de marzo del 2018 dio un discurso donde anunció para defendernos hemos tenido que desarrollar misiles hipersónicos, el Circon, el Avangard y otros que nos dan una capacidad de defendernos estratégicamente porque no podemos seguir con las mentiras de la OTAN que dicen no y luego sí y están en la puerta tocando la puerta. Y han dicho los rusos ni la OTAN en Ucrania ni Ucrania en la OTAN. Ahora, ante las discusiones como mencionabas de esta semana pasada y el resultado ha sido terrible a no ser que haya habido alguna negociación tras bastidores como ocurrió con Kennedy donde hay conversaciones privadas entre Rusia y Estados Unidos y eso no lo sabemos no se sabe pero de lo que está a la vista la parte política estas tres reuniones reunión con Estados Unidos reunión de Rusia con la OTAN y luego con la OSCE terrible desastre porque Estados Unidos y la OTAN le ha dicho a Rusia ustedes no tienen un interés de seguridad nacional vamos a avanzar nadie va a cerrar la puerta a la OTAN punto entonces Rusia ha dicho que requieren tratados firmados y garantías no las promesas de Bush algo firmado que los proteja porque como dijo Putin ya no tenemos donde replegarnos no podemos dar un paso atrás acaban de anunciar los rusos que ellos este año ya y el anuncio fue hace tres días el 12 de enero el misil crucero hipersónico Zircon ya ha sido aprobado para ponerlo en naves en barcos de guerra de Rusia que pueden estar en aguas internacionales no tienen que estar ni en Cuba ni en otro lado pero en aguas internacionales y van a estar a cinco minutos de vuelo de Washington como están las armas nucleares de la OTAN y estadounidenses a cinco minutos de Moscú en ese marco ocurre Kazajistán ¿qué pasa? Putin dijo fue la técnica Maidán la de Ucrania armaron todo un escándalo en base a problemas reales que existen en ese país de aumento de los precios y echaron a andar las operaciones de las ONGs y pasó inmediatamente a violencia impresionante en contra de las autoridades decapitaron a policías y cosas por el estilo y tenían toda la intención de lograr un golpe de estado una revolución de color un cambio de régimen en ese país abriendo un segundo frente en contra de Rusia como tienen ahora con Ucrania afortunadamente los rusos ni tontos ni perezosos se movieron rápidamente con los países de la OTSC la organización del tratado de cooperación de seguridad que son unos nueve o diez países anteriormente de la Unión Soviética y metieron tropas ahí para calmar la situación ayudar al gobierno de Kazajistán y ya se fueron o sea no tardó ni una semana eso eso es lo que pasó lo que está detrás de eso es la intención por parte de la OTAN y Estados Unidos de tenderle una trampa a Rusia para que pisen el palito de una acción militar para defenderse porque no les queda otra y usar eso como justificación para lanzar las medidas económicas de guerra total de tierra arrasada como ya lanzaron en contra de Afganistán y con eso tratar de destruir a Rusia entonces Rusia y Putin están en una situación delicada por un lado viene un asesino con una daga para matarlos y si ellos tratan de defenderse les van a acusar a los rusos de ser los agresores y luego utilizar eso como la excusa para lo que ya tienen planeado que es el ataque económico y financiero a la Afganistán o a la Venezuela o a la Irán entonces pregunta ¿qué va a hacer Putin? ¿qué van a ser los rusos? afortunadamente Putin es muy inteligente en asuntos estratégicos y él ha sabido encontrar los flancos débiles del enemigo del oponente que no está en el campo de batalla definido por el oponente ¿qué va a hacer? no sé pero sí sé dónde está el flanco débil de la OTAN y Estados Unidos y ni Rusia ni China con la que se van a reunir Putin el 4 de febrero con Xi Jinping desconocen esa debilidad y es el sistema financiero el sistema financiero internacional de Occidente está en bancarrota si ellos quieren causar un daño o tener una amenaza en contra de quienes los quieren destruir no es una reacción directa en el frente que el oponente está definiendo sino encontrar el flanco débil su talón de Aquiles donde no saben y no pueden defenderse y ese es el terreno estratégico en general termino esta parte nada más diciendo México puede hacer mucho en esta situación mucho el gobierno de México para cambiar este cuadro estratégico y para tratar de parar lo que de otra manera es una guerra termonuclear que se ha decidido claro con algún algún discurso oportuno de López Obrador bueno un discurso de López Obrador sobre el peligro de guerra pero también tomando los pasos necesarios para indicar claramente que no todos los países se van a hundir con el sistema de Wall Street y la City de Londres sino hacer muy claro que si esto sigue para adelante se van a ir con la franja y la ruta con toda la opción china que además ofrece soluciones económicas tiene una manera de resolver el problema de COVID tiene desarrollo económico está sacando a la gente de la pobreza y hay un momento en que si varios países y ya lo están haciendo algunos adicionalmente la semana pasada fue Nicaragua Marruecos y Siria que firmaron un memorándum de entendimiento con la franja y la ruta que tal si López Orador se coordina con Alberto Fernández de Argentina son amigos además Alberto Fernández viaja a China por fin y para principios de febrero Argentina va a firmar un memorándum de entendimiento con la franja y la ruta si México y Argentina trabajan juntos en eso eso le envía un mensaje muy claro a estos centros financieros de poder en su flanco débil de lo que va a pasar si siguen insistiendo con este tema de guerra en contra de Rusia quiero recomendar esto la asesoría personalizada que voy a estar dando estos dos meses en el febrero porque me he dado cuenta que bueno muchas personas me están escribiendo ya sea del grupo los 50 o ya sea que están empezando de cero por el hecho de que bueno quieren salvar actuar rápido no quieren esperar tanto tiempo tienen algunas dudas el tema de la gente que tiene ya su portafolio armado quiere ver cómo va cómo anda tiene alguna duda en particular bueno están estas asesorías personalizadas abajo está el link en la descripción del video y a los que no han empezado con su portafolio y quieren hacerlo de manera más rápida más esperita bueno también lo vamos a hacer posible así que asesoría personalizada directa para que empieces de cero el paso a paso lo que tienes que hacer cómo trabajar con tu broker escogerlo cómo comprar metales preciosos etcétera etcétera todo de manera más rápida más concisa el plan personalizado según tus necesidades para bueno ver las posibilidades que no te la inflación no te no te coma lo que has trabajado y lo que tienes con tanto sacrificio entonces se lo dejo ahí en la descripción del video esta asesoría personalizada de la fórmula antiinflación me gustaría que nos ayudara un poco doctor con las caras visibles que podemos encontrar es decir quiénes son realmente en este caso los señores de la guerra es decir a quiénes les conviene que aquí se desate un conflicto evidentemente Eisenhower hablaba del complejo militar industrial otras personas hablan del deep state del estado profundo bueno por supuesto toda la industria armamentística que no es poca Lucky Parting y pare de contar pero realmente en este momento quién usted cree que debe estar frotándose las manos entendiendo que esto ya llegó a puntos muy delicados bueno perdón las caras visibles son invisibles ese es el problema porque la manera en que esto funciona es que hay ciertos intereses prácticos que operan a través de ciertos individuos ciertas personalidades por ejemplo el caso de Tony Blair que mencionaste muy importante Tony Blair en el caso de Kazajistán también George Soros está ahí con un montón de fundaciones insistiendo George Soros está donde pueda avanzar con la especulación cambio de régimen y narcotráfico le encantan las tres cosas y siempre van de la mano George Soros sí es una cara visible pero Soros no es muy importante no es que diga que no es nefasto lo es es un individuo malvado un enviado directo de Satanás quizás pero no es muy importante el dinero de Soros provino de los Rothschilds y los propios Rothschilds representan y esta es tu pregunta todo un interés financiero internacional que tiene sede en Londres es un poder internacional es una potencia pero también es un poder internacional que tiene siglos si no milenios de existencia es el principio oligárquico del imperio y que viene desde el imperio romano por el imperio bizantino luego Venecia luego pasó a Londres es el mismo principio de que quienes deben gobernar es una pequeña casta oligárquica gobernante y que el resto de la raza humana simplemente es una manada de personas imbéciles estúpidas y drogadas y que no tienen derecho a desarrollarse en su creatividad y todo lo demás y me imagino doctor que el enemigo digamos conceptual de estos tipos es un estado multipolar es decir estados fuertes donde hay una Rusia fuerte una China fuerte una Sudamérica unida fuerte eso es algo que destestarían enormemente si el problema que ellos tienen es que el sistema económico y financiero de estos señores que está basado en la City de Londres y Wall Street está en una quiebra irremediable hay una deuda hay instrumentos financieros más allá de la deuda como los derivados financieros que suman casi dos mil billones de dólares y como hemos indicado eso es un dos seguido de 15 ceros con lo que se dice simplemente que es una burbuja especulativa un cáncer que no se puede pagar con un sistema que se está desplomando lo que está impulsando la guerra es la defensa de ese sistema exactamente ellos tienen que introducir cambios drásticos una reducción de la población una austeridad terrible como la que están imponiendo en Afganistán o Haití ese tipo de destrucción pero eso no puede funcionar en un mundo donde existe Rusia y donde existe China donde existe India donde existe una idea diferente de cómo debe ser el mundo por lo tanto la intención aquí es arrinconar a Rusia y China y forzarlos a que se dobleguen y si no lo hacen amenazar con y llegar hasta la guerra no fijar ellos se han convencido estos locos del mundo financiero que uno puede leer lo que dicen en el Economist en el Financial Times en el Daily Telegraph y otros lados y otros gente aquí en Estados Unidos del Atlantic Council del Consejo Atlántico que es uno de los centros más importantes de los think tanks anti China anti Rusia de un sector que podemos llamar utópico porque piensan que todo lo arreglan simplemente porque quieren la realidad no les importa y tienen argumentos documentados los puedes leer seguramente los habrás visto donde ellos dicen claro que se puede librar una guerra nuclear táctica y no se extienda a una guerra general pero eso no es así si hay cualquier guerra nuclear la lógica de una guerra nuclear es que el oponente tiene que lanzar sus armas nucleares inmediatamente o si no pierde todo entonces la lógica de una guerra nuclear cualquiera es que escala instantáneamente a una guerra generalizada ahora hay documentos de miles de páginas de estos señores del Pentágono y el Atlantic Council y otros lados donde ellos dicen no no pero si esto si lo otro es lo que están argumentando pero mira Antonio es la lógica de un sistema que se está desplomando que tiene que someter al mundo entero o si no va a desaparecer y ese es el impulso hacia la guerra la guerra es una huida hacia adelante una huida hacia adelante porque no tienen otra porque fíjate la situación cualquier persona que no esté tratando de tapar el sol con un solo dedo o cualquier país mira al mundo y dice bueno a ver ¿qué pasa con la pobreza? bueno en China han sacado a 850 millones de personas de la pobreza en 40 años de la pobreza extrema en Occidente está aumentando la pobreza incluido en Estados Unidos está aumentando la pobreza ve la situación de COVID en Estados Unidos hay 600 veces más muertes por cápita por COVID que en China ellos no han tenido ni 5.000 muertos nosotros aquí casi no 900.000 si lo ves desde julio del 2020 hasta la fecha porque en los primeros meses los chinos estaban viendo cómo cómo se adaptaban qué es lo que hacían con cuarentena con las vacunas con toda una política total de julio de julio para acá en Estados Unidos han muerto 640.000 personas de COVID innecesariamente en China en China han muerto dos no dos mil no veinte mil dos personas que simplemente indica para cualquier persona medianamente sensata que hay una manera en que la sociedad se puede organizar y no tiene nada que ver con ideología comunista o dictaduras China simplemente aplicar el bien común el bien social usando medidas científicas disponibles para garantizar que un país salga adelante aquí en Occidente tenemos un liberalismo a ultranza un libertinaje donde la gente piensa que no yo quiero hacer lo que se me pegue la gran puerca gana y no me importa lo que le pase al otro y ese tipo de orientación que se fomenta además en los medios sociales en la contracultura con las drogas ese tipo de hedonismo ese tipo de cálculo felicífico de Bentham donde lo único que me interesa es maximizar mi placer del momento y minimizar mi dolor hace que uno actúe como como este las bestias en la selva la ley de la selva entonces se puede organizar un mundo diferente no me gusta la frase multipolar no porque esté a favor de un mundo unipolar pero creo que hay una cuestión mucho más profunda hay dos maneras de organizar esta situación de esta crisis como se vio con esto de las negociaciones con Rusia o la falta de negociaciones por un lado podríamos tener algo una discusión de seguridad al estilo del tratado de Versalles después de la primera guerra mundial que fue imponerle a Alemania condiciones tan truculentas tan difíciles que creó condiciones de destrucción total que dieron pie a lo que surgió con Hitler imponerle a un país su destrucción entonces lo que pasó de Versalles fue eso 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 es lo que quieren imponer con Rusia y con China por el otro lado está el tratado de Westfalia la paz de Westfalia que terminó con las guerras religiosas del siglo XVII en Europa que fue la idea de que dando y dando tenemos un interés común el bien tuyo es el bien mío y los problemas y las diferencias las vamos a dejar atrás todos los odios todas las guerras para basarnos en producir el bien del ajeno de la persona ajena que es un concepto confuciano es un concepto cristiano es un concepto judío es un concepto islámico del bien del otro y de que la sociedad está organizada para eso el mundo pues está ante la visyuntiva no de un mundo unipolar versus multipolar sino entre un mundo unipolar donde se impone un acuerdo al estilo Versalles o una reorganización mundial donde hay un tratado de Westfalia con un respeto absoluto a la soberanía nacional en ese sentido multipolar entonces detrás de la idea de unipolar versus multipolar está algo yo creo un poco más fundamental que es lo que acabo de indicar si si y yo aprovecho para estoy seguro que mucha gente que está viendo esto en este momento está diciendo ah pero es que Antonio y el señor Dennis Esmold están hablando muy bien de China y no saben nada del sistema de crédito social y que eso no se trata de eso amigo se trata de que cada quien ha buscado está intentando conseguir un modelo que lo lleve a un determinado nivel de éxito el de ellos les ha funcionado queramos o no y no se trata de que si vamos a un mundo distinto al que tenemos ahora vamos a ser todos como los chinos no cada quien definirá los elementos a los cuales va a seguir y sus raíces sus fórmulas internas lo que estamos intentando decir es que este modelo que tenemos ahora que tiene muy buena prensa pero muy malos resultados tiene que acabar eso es todo pero no tiene nada que ver con que queremos a los chinos no no los respetamos eso es todo los vemos ahí y los respetamos y sabemos que bueno no es poca cosa la historia que hay detrás de ellos y los 1300 millones y pico de chinos que hay ahí entonces creo que eso es importante me parecía importante decirlo recuerden que estamos hablando con Dennis Small amigos por favor les pido síganlo en su informe semanal en el abajo está el link pero se los digo rápidamente es EIR español en YouTube todas las semanas básicamente todas las semanas están colocando un video de determinados elementos de geopolítica y creo que es súper valioso verlo es totalmente gratuito y por supuesto también recuerden ver entrar pues a la página en español de laruchepub.com también está abajo en la descripción por supuesto el webinar de convirtiéndome en prepper donde se habla de huertos urbanos de cómo hacerlos cuáles son las opciones entre otras cosas el paso a paso para estar preparado una guía para tiempos difíciles está todo allí el tema del agua el tema de cómo conseguir energía supervivencia urbana qué artículos debes tener en tu casa el top 10 de esos artículos la mentalidad del superviviente tantas cosas todo el tema de la A hasta la Z son 5 horas de información extraordinario ese webinar bueno le tenía un par de temas más pero yo creo que no quiero no quiero mezclar una cosa con la otra nos vamos a quedar con este tema lo único que sí le voy a pedir es que nos dé su opinión porque le escuché este comentario en su opinión sobre el Bitcoin porque en cierta forma está relacionado con el tema de Kazajistán Kazajistán es el segundo país con mayor minería de Bitcoin en el mundo pero en todo caso yo soy yo particularmente la gente lo sabe soy un gran creyente en el oro y la plata física en la independencia financiera bajo esa vía los metales preciosos y bueno tengo un poco quizás muy poco expuesto en Ethereum y esto pero me gustaría un poco su comentario sobre lo que quizás usted considera una operación no sé si de inteligencia pero una operación importante fraudulenta que tiene que ver con las criptos en este caso específico con el Bitcoin ¿qué nos puede decir para cerrar esto? yo sé que la gente mucha gente que son fanáticos del Bitcoin le van a coger un poco de rabia pero bueno de eso se trata amigos de escucharnos todos y de y de cogerlo mejor ¿qué nos dice del Bitcoin? si no no perfecto mira este si alguien quiere entrarle al Bitcoin mucho mejor ve a Las Vegas o ve al hipódromo emborráchate toma LSD toma LSD y además no duermas por 10 días seguidos y haz tus apuestas vas a salir mejor ahí que con Bitcoin Bitcoin es un fraude absoluto y total es para que la gente pierda dinero no se basa en nada es algo que fue instrumentado creado por los mismos dueños de la burbuja especulativa no es cierto que es algo fuera de control del establishment esto surgió de los individuos que crearon la bolsa mercantil de Chicago que es más especulativo que la de Wall Street el abuelo del individuo que llevó la idea de Bitcoin a El Salvador ahorita se me olvidará su nombre pero lo investigué Max Keiser no no Max Keiser no un joven que asesoró al presidente de El Salvador a Bukele y es el que creó todo ese paraíso del Bitcoin el abuelo de ese muchacho y su padre también era un especulador de primer grado de Wall Street el abuelo fue uno de los fundadores de la bolsa mercantil de Chicago el valor no está en la especulación con nada y perdón que discrepe contigo muy bien quieres defender el oro y la plata la riqueza no viene de preciosos metales preciosos no viene de Bitcoin no viene de ningún instrumento financiero monetario la riqueza es producto de los avances de la creatividad de la fuerza laboral en lograr avances tecnológicos constantes es un asunto de la economía física ahora lo que vamos a ver dentro de muy poco ya está ocurriendo es una hiperinflación en los agregados financieros y ahora después de eso se viene un desplome total va a haber una caída drástica de todos los mercados más aún más rápido Bitcoin y las cosas en Wall Street pero va a terminar pasando lo mismo con todos los precios porque lo que está pasando no es que los precios estén subiendo el valor del dólar está bajando porque el dólar está hiperinflado por especulación le va a pasar lo mismo al oro y a la plata y al platino y otros productos y no es no hay donde esconderse de este desplome a no ser que uno lo pueda reemplazar con un sistema diferente que no se basa en la especulación monetaria o financiera entonces el Bitcoin y la idea de la minería de Bitcoin es doblemente absurdo porque la minería no tiene nada que ver con las minas o sea no tiene nada que ver con ningún metal la minería de Bitcoin ocurre cuando supercomputadoras resuelven problemas matemáticos extremadamente complejos que se requiere para resolverlos y luego les dan los Bitcoin una cantidad absolutamente asombrosa de energía entonces es un desperdicio absoluto de lo que la gente necesita para vivir eso se basaba mucho en China los chinos los sacaron a patadas y muy bien Kazajistán es un lugar a donde se han ido no creo que duren ahí mucho luego ahora dicen que quieren ir a Texas es un fraude simple y llanamente es un fraude es una burbuja como la burbuja de los torripanes y para los que están enojados y no quieren saber más de esto acuérdense de mí y acuérdense de que Antonio López me dio la oportunidad de decirles esto cuando hayan perdido el 90% de su inversión les va a pasar bueno hay quien amigos Dennis Esmal que yo escucharía si fuera usted yo escucharía y están a tiempo porque si se metieron cuando costaba qué sé yo 10 mil bueno están ganando pueden salir ganando ahorita pero ahí está no es cualquier cosa amigos muchas gracias por estar allí por supuesto mi estimado Dennis gracias por atendernos siempre es un placer escucharle lo queremos mucho lo respetamos le pedimos que se cuide y que siga enviando esos informes semanales muchas gracias gracias por la oportunidad de charlar y hablar más de estos temas y seguimos en contacto y México puede hacer algo si México actúa con Argentina en estos momentos puede ayudar a cambiar toda la correlación estratégica internacional esperemos que sí es una oportunidad esperemos que sí bueno amigos muchas gracias por estar allí y nos seguimos conectando feliz tarde y nos seguimos